bueno amigos bienvenidos un vídeo más bien en donde me encuentro estoy aquí en el mexicable o si se llama mexicable no aquí en ecatepec bueno como ya saben me quedé sin carro está en la agencia pobrecito recibió ahí unos talloncitos pero ya me lo están arreglando lo único malo es que estar ando sin carro vamos a tener que tomar transporte público ya tiene bastantes años que no tomamos transporte público así que hay que retomarlo lo aprendido en aquellos días de escuela y vamos a buscar nuestro transporte cuál es el que nos va a llevar a nuestro destino y bueno mientras los comparto esto está bonito bueno ya estamos del otro lado y si no sé ni para dónde sale vamos a ver cuál es el que pasa a ver cuál de ellos pasa y nos lleva bueno y ahora les cuento voy a tizayuca ya les contaré porque estoy yendo a tizayuca es es un proyecto secreto del cual ustedes pueden ser partícipes pero todavía no les voy a decir porque secreto entonces aquí lo que tenemos que esperar en nuestra nuestra combio camión la verdad no sé qué pasa estoy aquí en santa clara es el mexi bus pasó uno pero pasó muy rápido hay que esperar qué pasa qué pasa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!